Represente Big Mafia, música no para, cada vez más fuerte el estilo no se apaga Represente Big Mafia, música no para, cada vez más fuerte el estilo no se apaga No se apaga, crece más, tiene habilidad, energía suficiente, propagando hogar con fuerte Vivan del talento, no lo toman como huevo, siguen los que se mueren, pidiendo salvación ¿Y es eso? La unión y el esfuerzo, significado, sentimiento, raperonetos, solo ellos Protagonistas de este video, no las creo, es el deseo, notas musicales Radiales, sonidos permanentes, no decirle nada, sobra la palabra en su mirada No espero de tercero, sigo guerrero, acepto el consejo de mi viejo, del niño también aprendo Sustentar, protagonizar, generalizar, ambiente de poesía rítmica Musicales, integrantes, el destino es hacer rap, ni por putas, ni por nada dejaremos de cantar No somos los mejores, tampoco los peores, pero en este ritmo, sí que ponemos corazones Poesía, montañera, TVM, en las aceras, unión, la fuerza es magia, la D y no importa Estilo superación, libertadores en el show, jamás pensaba que las letras pegaban Que la audiencia escuchara, limitado, guerrero no imaginados De cuentos contados, animación de un don, son cada vez más fuerte Este batallón, los de calle con mi agrupación Dejémosle al colchón, la pereza y las pulgas, rutas por andar Depende de ti si quieres divagar en el bien o el mal Constancia, vamos en flagrancia, justicia divina Disculpa ya no valen, justicia de ley Pensando en sino pesos, no valen los recuerdos ¿Qué será de ellos? Encoma toda su lente, se siente que ya corriente Letras del sur oriente, pa' oír los sordos, canciones claras Escaras en este mundo, si Bautista se resbala La sangre tira, y deja ahora su rima Humano que se despicia, sorpresa para enfrentar De tantos actos olvidarse y comprender Como lo que esto tiene su poder Invertadores Represent Big Mafia, música no para Cada vez más fuerte el estilo no se apaga Represent Big Mafia, música no para Cada vez más fuerte el estilo no se apaga Decisión, microphone, transportando los auxilios Adición, desespero, escalofriante y sencillo Transmisión de potencia En mi vida, en mi ciencia Sorprendido, contenido negativo, opuesto Esto es nuestro, sí, solo sí No vengo a mentirme en los días de la Big Mafia Obstáculo, duro, métrica, estilo, seguro Como ninguno, conjuro Superar, enfrentar, dominar El objetivo radical, territorial, social y nacional Dios, bendición, radio, admiración Conjugación, libertadores en acción Caleto no hay nada, solo hay que ribar Coja el cero sin menospreciar No importa la escuela, estilo el emblema Ponga el beat y pilla como suena El estilo nunca para Panorama de drama Acompañado de pesados en el tema ilustrado Somos raperos Libertad, derecho, justicia, disciplina Esencia adictiva Que no discrimina Que no discrimina Aurora Records Dos millones de años Dos millones de años Representi, mafia, música no para Cada vez más fuerte el estilo no se apaga Representi, mafia, música no para Cada vez más fuerte el estilo no se apaga No se apaga y nunca te apagará Hasta el día de la muerte Del ground, del tatuari Big Mafia clan Gracias por ver el video Gracias.